Asambleísta Fausto Cobo. Señor Presidente, señoras y señores asambleístas, creo sinceramente que resulta ingenuo pensar que quienes están en el oficialismo, que quienes están en este momento ejerciendo el poder, son personas que desconocen los temas de seguridad y de defensa nacional. Eso sería para nosotros una ingenuidad. Por eso, el día lunes pasado, cuando recibimos la visita del ministro de Coordinación de Seguridad Interna y Externa en la Comisión de Soberanía, le manifesté que efectivamente saben, conocen sobre los temas de seguridad y defensa. El problema está en que ese conocimiento, de que esa visión está en la orilla opuesta. Es decir, nosotros, los soldados ecuatorianos, los ciudadanos ecuatorianos, que defendemos el régimen de libertad, defendemos la visión de la seguridad y de la defensa nacional desde el punto de vista de las fuerzas legales y de las fuerzas que defienden los sagrados intereses nacionales más allá de las ideologías, más allá de las ideologías, más allá de los gobiernos de turno. Pero ustedes, los que están en el oficialismo, tienen desde luego la visión, como es el caso del actual ministro de Coordinación de Seguridad Interna y Externa, la visión de la formación que recibieron, del origen en el cual se formaron políticamente, el caso específico del movimiento de izquierda revolucionario. Y allí también, en la orilla contraria, tienen como alternativa la lucha armada, pero desde luego la lucha armada para conseguir los objetivos ideológicos de su proyecto. Por eso, repito, aquí, en el texto inicial de la ley enviada por el Ejecutivo, no se hace otra cosa que ratificar el objetivo político del modelo que se está implementando en el país, la concentración del poder. Y desde luego, cuando uno tiene ese objetivo, tiene que tener bajo su control los instrumentos de poder. Pero claro, también hay que decirle al pueblo ecuatoriano y a las gloriosas Fuerzas Armadas para que entiendan y comprendan, aunque creo que sí lo hacen la gran mayoría, es que ese modelo, esa doctrina, esa visión, tiene como uno de sus objetivos fundamentales en el lugar y en el momento oportuno, destruir la institucionalidad de las gloriosas Fuerzas Armadas, de la gloriosa Policía Nacional, porque son antagónicas a su visión y que cuando las necesitan, las utilizan en su momento oportuno. Y ahora, más que nunca, las necesitan. Pero no para defender el país, sino para defender sus objetivos e intereses ideológicos. Por eso, una acción estratégica permanente que han venido implementando es el utilitarismo. Un llamado al MPD, ahora se están dando cuenta, les utilizaron en el momento del asalto a la institucionalidad. Y ahora, miren al señor dirigente de la FEWI, que le utilizaron como fuerza de choque. Y ahora le dicen que esas son sus actividades y los censuran. Igual pasará con las otras organizaciones y movimientos políticos, porque es parte de su estrategia. No voy a ahondar en los temas, porque felizmente ya me antecedieron personas, asambleístas, que pusieron el dedo en la llaga de lo más malo de lo malo. Porque esta ley presentada, o este proyecto de ley, es malo en su forma y malo en su fondo. Solamente por decirles un caso.